Música Si bien lo abrió en el cierre el primer tiempo, el equipo de Michele marcó clara diferencia con un 3 a 0 final. River no dejó dudas en su debut en la Copa Argentina en Santiago del Estero, mostró su jerarquía, goleó 3 a 0 a Racing de Córdoba, equipo de la primera nacional, y avanzó a 26 a 2 de final, instancia en la que medirá con el ganador del cruce entre Talleres de Córdoba y Chacarita. Debía tener paciencia River para empezar a resolver el encuentro ante Racing de Córdoba, que la visita a la calurosa Santiago del Estero no se transformara en una pesadilla. Recién al final del primer tiempo, el equipo de Martín de Michele pudo encontrar el gol de la tranquilidad. Ese gol que buscó desde el comienzo, pero que por diferentes circunstancias no había podido hallar durante casi toda la primera mitad, ya sea por falta de precisión en los últimos pases por algún rechazo final o por la atajada de Leandro Rodríguez, el arquero del conjunto córdobes. Cuando no pudo entrar al área rival, River probó con remates desde afuera del área, de barcos, de borjas, pero la mejor llegada fue cuando los laterales se proyectaban. En una de ellas, Herrera trató casi hasta abajo del arco, y su centro no llegó a ser conectado por el delantero colombiano. O cuando pasaba Elías Gómez, más liberado por la izquierda que había lanzado dos centros rasantes, hasta que uno encontró el pie de Borja para abrir el marcador. Por las bandas estaba la clave para River, y esa búsqueda tuvo diseñada a partir de ocho cambios con respecto al encuentro con Lanús, para dosificar las cargas y un esquema clásico con tres volantes internos, Simón, Aliendo y Barco, un enganche Nacho Fernández y dos puntas Beltrán y Borja. En esa disposición fueron claves las intervenciones de Nacho Fernández, Aliendo y Simón, importantes en la distribución del juego, con esa manera de prepararse en la cancha. River estuvo más fútbol, la pelota fluyó mejor, hubo buena distribución y se encontraron mejor los espacios. En contrapartida, la necesidad de encontrar un gol disminuyó las falencias en la marca, que se vieron reiteradas partidos a partido. La intensidad y la dinámica en la que River encarnó algunos ataques llevaron a dejar espacios entre las últimas líneas y los mediocampos, lo que fueron aprovechados por recién Córdoba para contragolpear. Cuando se animó el equipo de Nueva Italia, probó con algunos remates y estuvo su chance para convertir en los pies de Coronel en su centro delantero. En esa jugada, River quedó expuesto por salir a marcar de 1 a 1 en un bloque tras una pelota que dividió a Elías Gómez y que su compañero no pudieron recuperar rápido. Entonces Racing armó una gran jugada por la banda derecha, que culminó con la mano a mano en que Ezequiel Centurión le atajó a Coronel. Diez minutos después de esa zozobra llegó el gol de Borja para despejar cualquier duda y con ventajas River salió mucho más cómodo a jugar al segundo tiempo. Siguió atacando por las bandas y por adentro. De hecho, el segundo tiempo llegó por el medio de Nacho Fernández. Aprovechó un error rival en la salida, filtró un pase para Beltrán en un estado de gracia. Se definiría tras un gran control, sutilmente ante la salida de Rodríguez. Ahí se terminó la ilusión de Racing y a River se le abrieron los caminos para invitar al alcancear una goleada, lo cual llegó con un estupendo cabezazo de González Pires. Y pudieron ser más, pero Rodríguez sacó dos bombazos, uno de barco, otro de Solari, un remate de Borja, vio en el travesaño, Rodríguez le sacó otra a colombianos antes de que llegara a empujar la pelota y otra más a Paravecino. River hizo lo que tenía que hacer, ganó sin problemas en el Madre de Ciudad de Santiago del Estero, un estadio que le sienta muy bien, ya que las seis veces que jugó allí se llevó un triunfo. Este, más allá de la escasa equivalencia con el rival, puede ser un buen paso para mejorar el funcionamiento y generar mejores anunciaciones para lo que viene.